¿Qué será lo que me queda a mí? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que me desvanecó? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo no sé si lo podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el amor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz ¿Qué será lo que me quedan a mí? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que me desvanecó? ¿Qué será? ¿Qué será? El amor que me quedan a mí Volver a adquirir la pasión y calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer los únicos dolores Yo no sé si lo podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé ¿Quién será lo que me hiciera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será lo que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Bravo!